¡Suscríbete al canal! La Universidad Nacional de Cuyo que ha sido campeón, que es campeón argentino en vallas. Me encanta esto de que podamos hablar del deporte, de quienes integran a la Universidad Nacional de Cuyo y de lo bien que les va. Lo tenemos a él, a Renzo Cremás, que es atleta, a Miguel Leiva, que es profesor de atletismo y a Guillermo Quintero, también profesor de atletismo. Muchas gracias por venir a todos. Bueno, ahí hay que hacer esta reseña. Campeón argentino de 110 metros, decime si está bien. Está bien. Con vallas. Campeón argentino en 110, es lo mismo, y 18 campeonatos nacionales, ganados. Claro, he ganado 18 campeonatos nacionales. No, me... ¡Guau! ¿Cuántos años tenés, Renzo? 26. ¡Dios mío! En estos momentos es cuando uno se siente que tiene que arrimarse más al deporte. Bueno, vos, evidentemente, haces un montón que estás... Bueno, felicitaciones, Renzo. Muchas gracias. Felicitaciones también a ustedes, ¿no? Que sin duda trabajan también con Renzo para esto. Bueno, cuéntenme un poquito. Primero, Renzo, te vamos a preguntar a vos, ¿hace cuánto sucedió esto? Bueno, ni hablar de los campeonatos nacionales ganados, me imagino, el orgullo. Bueno, esto pasó ahora, este mismo sábado, fue la Copa Nacional de Clubes de Atletismo en Mar del Plata. Y bueno, yo iba a correr los 110 con vallas y, bueno, venía preparándolo bien y se me dio y gané yo. Buenísimo. ¿Cuántos atletas había de toda la Argentina? De todos los participantes eran 500 participantes en todo el torneo. Claro. Y en los 110 con vallas eran, si no me equivoco, 18. Bien. ¿Cómo fue ese momento? Y nunca se pierde la emoción, o sea... La adrenalina, la previa... Siempre, en los 110 con vallas puede pasar cualquier cosa, salís mal, te tropezás con una valla, o sea, puede ganar cualquiera. ¿Qué altura tienen las vallas? Un metro cero seis. Un metro cero seis. O sea, un poquito más de un metro. Y es todo un desdío, más allá del entrenamiento, todo es como decís vos, puede ser una mínima falla, una mínima situación que todo el trabajo que hiciste... Claro, que eso en realidad es bueno y malo. Claro. Porque tal vez no sos el candidato a ganar, pero igual tenés la posibilidad de ganar en un torneo más importante, que el mejor de todos se equivoque y uno puede acceder al... Bueno, pero sos el mejor, está claro, ha quedado demostrado. Y bueno, ahora fui el mejor. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a saludar a Miguel y a Guillermo, bienvenidos a los dos. ¿Cómo es trabajar, digo, día a día en esto de impulsar también el deporte en la universidad y en los chicos que deciden hacer cualquier tipo de disciplina y tratar de ser los mejores en eso? Claro, claro. En Colombia. O sea, entonces vamos trabajando, por eso decidimos venir los tres, digamos. Bueno, felicitaciones como equipo y digo esto, por eso hacía referencia un poco de esto de trabajar para que los chicos que hacen algunas de las distintas disciplinas en las que trabajan ustedes, de pronto tengan esa ilusión de competir, de llegar a esa instancia con todo el trabajo que significa también, me imagino, porque hay que llegar a esto, hacer el camino, poder tener los recursos para llegar a un torneo ya sea en otra provincia o un torneo donde tienen que hacer un viaje un poco más largo, ¿no? Sí, los chicos cuando se van acercando a la pista, en un comienzo empiezan probando cada una de las pruebas, así sean saltos, lanzamientos, carreras. Y nosotros vamos intentando que vayan viendo qué les va gustando y de esa manera van ahí filtrando, digamos, un grupo de pruebas hasta que se quedan con lo que más les gusta, con lo que mejor les va. Y bueno, va un desarrollo desde el juego, desde la variabilidad de las pruebas hacia la performance, sería en cuanto al avance y el paso de los años como un deportista. En el caso de Renzo, por ejemplo, viene desde muy chiquito, no sé a qué arrancaste, a los 12 años, y fue un proceso que al comienzo corría las vallas, saltaba en alto, y de a poquito se fue yendo más para las vallas y, bueno, se fue especializando en ese trabajo. Lo mismo pasa con el resto de los chicos. Está la posibilidad también de ir a la universidad, de hacer deporte más universitario, ¿sí? Sí. Hay chicos que van por el solo disfrute de hacer la actividad, ¿sí? Como una cuestión recreativa nada más, y lo otro así como que le pone, digamos, se dedica a ese deporte, ¿no? 100%. Claro, la actividad está abierta al que la quiera hacer en forma recreativa, que como dice Renzo, Guille, que no le gusta competir, y está también para... Aquel que quiere competir, que quiere formarse para competir. ¿Cuántos chicos tienen en atletismo, más o menos? Somos varios grupos, porque nosotros tenemos un grupo de competencia que en este momento tenemos 50, 60 chicos. Son bastantes. Sí. Pero aparte de un grupo de chicos promocionales, un grupo de máster, de atletas máster, y un grupo de running. O sea, más o menos 100, 120 chicos, personas. Y obviamente de acuerdo a lo que quieran, digamos, apuntan más a lo que es recreativo, es distinta la exigencia o la dedicación que le tienen que dar. Cuando ya es más competitivo, obviamente, es pasar más tiempo en el club. Claro, todos entrenamos igual, pero está muy en el que quiere ir los sábados a la mañana, el que va a los días de gimnasio. Ahí ya el que va por recreación, por ejemplo, los sábados no va. Claro. O así. El fin de semana seguramente no va, deciden oír. La cantidad de sesiones que cumplen a la semana son distintas y también son distintas las exigencias según la edad de los chicos y el avance que van teniendo como deportistas. Claro. Cuando son muy chiquitos y todavía no tienen mucho tiempo en el deporte, van los días que hacemos pistas, que serán tres veces a la semana. Y ya cuando tienen un desarrollo que ya están compitiendo, estamos haciendo seis entrenamientos semanales. ¿A qué edad pueden empezar los chicos a hacer atletismo? Digo, por si hay alguien que nos está viendo y tiene la inquietud de decir, bueno, quiero que mi hijo empiece a hacer deporte. O de los mismos chicos, dicen, tengo a los chicos, las chicas tengo ganas de ir a hacer atletismo. ¿A qué edad pueden arrancar? Hay un grupo que son de los más chiquitos, que trabajan con Lucho, que es el profe de los más chiquitos, que lo da de forma recreativa. Están más o menos desde los ocho años hasta los doce años. Y ya después, si siguen los chicos para una iniciación más competitiva, pasan al grupo con nosotros. Y en ese caso, por ejemplo, no hay edad para empezar con el tema de ser más competitivo. Se me ocurre, tengo como tu caso, que empezaste a los doce. Claro. Es cuando te nace la inquietud de decir, voy a empezar y además quiero estar en el nivel de competencia. Y yo a los quince más o menos quise prepararme para competir un poquito más en el alto nivel. Más o menos a esa edad, yo considero que es una buena edad para empezar a entrenar un poco más fuerte. Es un deporte que no tiene un inicio tan temprano como en el caso de otros deportes, en la competencia. Porque el objetivo es llegar a competir cuando uno ya es mayor. Y es mayor después de los veintidós años. Ah, claro. Entonces, quizá con veintidós años en otro deporte ya lleva una trayectoria larga. Y en realidad en nuestro deporte es cuando recién está comenzando. Los mejores años, digamos, de competencia y cuando mejor nivel se pueda arrancar es entre los veintidós a los treinta años. Claro. Entonces, el camino previo tiene que ser progresivo en cuanto a la cantidad de sesiones, de que los chicos no se cansen durante ese periodo. Bien. Siempre les pregunto cuando vienen, porque en la universidad y en lo que es el área de deportes de la universidad, hay que decirlo. Hay muchísimos deportistas que tienen un nivel competitivo, que van en las distintas disciplinas. Bueno, hemos tenido visitas de chicos que van a distintos torneos y se hace mucho hincapié en esto, ¿no? De lo importante que es el deporte para los chicos en general, para las distintas generaciones. Pero además, ¿cómo los clubes por ahí, pensando en clubes en general en la provincia de Mendoza, tienen distintas disciplinas donde impulsan deportes, distintos deportes? ¿Cómo es el tema del atletismo? ¿Cuántos clubes realmente le dan posibilidad a sus deportistas de tener esas disciplinas de atletismo? Si hay otros clubes que tienen el nivel de competencia que tienen ustedes aquí en Mendoza. Sí, la Asociación Mendocina tiene en este momento 12 o 13 clubes afiliados. Y lo que tiene, lo bueno que tiene es que abarca toda la provincia. O sea, hay gente de San Rafael, Alvear. Es sumamente federal, digamos. Claro. Y en el Gran Mendoza, clubes, hay cuatro. La Universidad, Cabem, la Municipalidad de Maipú y Murial. Bien. Y después... Y Alma. Y Alma. Aclaro, ahora hay un quinto, Alma. Y después están, que no son federados, pero está de moda el running. Entonces, tienes, qué sé yo, 100 grupos running. Que hay algunos que participan de eventos, de las carreras y otros no. ¿Cuáles son los próximos, digamos, competencias o eventos deportivos que se vienen para... Que, digamos, se presentan como desafíos para ustedes, para el equipo de atletismo? Y ahora, aprovechando en el caso de él, que vos haces una puesta a punto, digamos, como está en el periodo de competencia, la idea es tratar de hacer uno o dos viajes para ver si podemos conseguir alguna marca o... A ver. Pero, si no, ya para el año que viene, el sudamericano para él, el sudamericano indoor. ¿Y dónde es? Está el sudamericano indoor en Bolivia y el sudamericano de mayores en Mar del Plata. A ver. Volverías a Mar del Plata. Volverías a Mar del Plata. Volverías a Mar del Plata. Bueno, les agradecemos a todos, a los tres que han venido, por supuesto, a contarnos un poquito de lo que pasa en cuanto al atletismo aquí en la Universidad Nacional de Cuyo. Y, bueno, felicitaciones nuevamente, Renzo, por este título de campeón argentino en vallas. Y les decimos a ustedes, a la gente, digo, en general, que si tienen alguna inquietud, por supuesto, siempre el área de deportes de la universidad está abierta para aquellos que por ahí sí tienen intenciones de empezar a conocer un poquito más lo que es el atletismo. Ahí en la universidad, por supuesto, están invitados. Muchísimas gracias, Renzo, Guillermo y Miguel por haber venido a contarnos un poquito de esta experiencia del atletismo en la Universidad Nacional de Cuyo. Están invitados, como siempre, cuando quieran venir a contarnos un poquito más nuevamente. Muchas gracias. Bueno, así pasaban, Renzo Cremaschi, atleta, Miguel Leiva, también es profesor, hay que decirlo. Miguel Leiva, profesor de atletismo y Guillermo Quintero, profesor de atletismo de la Universidad Nacional de Cuyo para contarnos justamente las hazañas y, digamos, las tareas que llevan adelante ahí en esa área, en la Universidad Nacional de Cuyo. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos. Tenemos shows que se van a dar en la provincia de Mendoza y vamos a tener una invitación muy especial. Y también un evento deportivo, de deporte adaptado. Se va a realizar una fecha de un campeonato que se está dando el Federal de Vázquez en Silla de Ruedas este fin de semana en la provincia de Mendoza y también vamos a estar hablando de eso. Así es que no se vayan.